Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dudosímetro. Estoy buscando a Nicole, que la verdad se ha perdido en el parque de las leyendas, porque bueno, es su hábitat natural y vamos a ver si efectivamente la podemos encontrar. La veo bien difícil, ¿no? Porque bueno, Nicole tiene esa manera de camuflarse entre varios animales y bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a ir con Giancarlo, acá, Giancarlo, Agrippina y Chupurifondia. Vamos a buscar a Nicole, con fe. Peace. Aquí Lucho Cordillerano. Mira, los voy a tratar de llamar, los voy a intentar llamar. ¡Cacá! 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 Creo que no me hacen caso, grábalos bien, lo voy a hacer nuevamente. Míralo, ¿me entiendes? ¡Cacá! ¡Cacá! Creo que hemos encontrado a Nicole. No, hemos encontrado a la familia de Nicole. ¡Tú debes ser el primo de Nicole! ¡Nicoletto! ¿Cómo estás, Nicoletto? ¡Ah, puta madre! Cuéntame. Actualmente. Tiesto. La verdad es no apoyarse a los costados Bueno, hemos intentado buscar a Nicole también en la mina Pero parece que no está, no se encuentra Esta producción es hasta el culo, de verdad Estaba a dos Lucas a entrar a la mina para ver piedra, piedra, piedra Y más piedras Y bueno, a Nicole no la encontramos acá Pensamos que como es un demonio Nicole, es un sucubo Iba a estar en el infierno, pero no está Así que vamos a seguir buscando ¿Han visto a Nicole por aquí? Bueno, parece que no han visto a Nicole ¿Habrán visto a Nicole? Racismo en este momento Blacks y Whites, Kukuk Swank Y dos años de clavitud A ti la polina Bueno, Giancarlo, estamos acá en la celda buscando a Nicole Y ahora no la encontramos Pasamos por la sierra, pero no hay Ahora sí nos toca meternos en lo más profundo No sé si encontramos ese Pokémon de Nicole Ahora la encontramos con la boa, con la pola No hay agua No hay agua No soy Giancarlo, huele feo Encontramos a Steve descansando por su pierna Acá está Mira, ahí está mi sobrino Tiago Por ahí debe estar mi sobrino Rafael Todos mis sobrinos están acá Todos son unos monos Todos mis sobrinos están acá Eh, te voy a buscar a los piojos Tuve que ser el estúpido de Dudasímetro De una concha de tomarme ¿Cómo me voy? Jajaja 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 Vamos a ver si las aves nos dicen algo el día de hoy sobre Nicole ¿Han visto a Nicole, amigos? ¿Habrás visto a Nicole? Ay, mire, ¿cómo coño? ¿Habrás visto a Nicole? Ah, ¿Habrás visto? Un pingüino negro Bueno, ha sido un arduo viaje Hemos intentado buscar a Nicole Por todos los medios posibles Pero ningún animal nos pudo dar razón de su paradero Y como es un espécimen en peligro de extinción Aún no sabemos por dónde podría estar Y la verdadera razón de haber venido acá No era tanto buscar a Nicole Porque en realidad Nicole es una floja y no quería venir Es inevitable tener que promocionar este hermoso parque Conoció como el Parque de las Leyendas Hark of the Legends Para que la gente pueda venir acá Para que conozcan muchas cosas Sobre la diversidad de la fauna Que existe no solamente en el Perú Sino también en el planeta La entrada es totalmente accesible Está a 14 soles Y los niños es 8 soles Hay de todo, es bastante amplio Hay bastante para conocer, bastante para ver Y nada, vengan, no más Pues para el Parque de las Leyendas Y puedan divertirse bastante Y déjenos por favor en sus comentarios A ver si están a favor o en contra De tener a los animales en el zoológico Porque sería muy interesante iniciar un buen debate Y qué lugar de repente quisieran ustedes que visitemos Así que por favor en sus comentarios O en la caja de abajo Posdata, te odiamos Nicole por no venir Gracias